Y bueno mi gente, abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes Lo único que tienen que hacer es entrar a la página, hacen clic en el enlace que están viendo, esperar unos segundos Y luego en el enlace que les aparece aquí, llenar sus datos, seguir todos los pasos y listo Diamantes gratis para ustedes Hola que tal amigos, como están Bittercitos y Bittercrats Que tal, como me les va el día de hoy Ok, seamos rápidos, Free Fire lleva 4 años de existencia Entre esos 4 años ha introducido y a su vez ha eliminado muchas cosas del juego E incluso hay datos curiosos que muy pocos saben en la actualidad acerca de este juego Como por ejemplo, la vez que Free Fire tuvo ventanas en ciertos lugares del mapa Te he puesto a que esa no sabías, ¿ah? Créeme, ustedes están demasiado jóvenes como para recordar esos momentos donde habían ventanas en algunas partes del mapa O como dato curioso y gracioso, el que Garena tenga en su cuenta oficial de Free Fire Una foto de Mr. Steven cuando era influencer de ellos Y usaban su imagen porque hacía eventos con ellos ¿Verdad que llama bastante la atención? Y es por eso que para el video del día de hoy deseo traerles 5 curiosidades bien curiosas Que te dejarán con la curiosidad al saber los curiosas que son Así que una vez dicho todo esto, por mi parte no se diga más Deja tu me un like por supuesto que eso me ayuda bastante Y vamos con la intro Ok, investigando algunas cositas me encontré con un dato interesante Un dato que me dejó con cara de WTF, qué tiempos más raros en Free Fire Y resulta que como ya todos debemos de saber y más que obvio El primer pase élite de Free Fire fue el Sakura Lo cual para empezar no se llamaba Sakura Se llamaba Paquete Festival Flor de Sakura La palabra Sakura significa flor cerezo y viene de la palabra Saku Que significa florecer Ahora, la Sakura o cerezo en flor japonés Es uno de los símbolos más conocidos de la cultura japonesa Es por eso que los íconos de este pase tienen una flor Y a su vez la tabla del pase élite de Sakura Tiene florecitas, o mejor dicho, echan florecitas El primer pase élite festival Flor de Sakura Se llamó en realidad Pase de Fuego Pero esto en verdad ni siquiera es lo que les quería comentar Resulta que este pase de fuego por ser el primero tuvo mucho éxito Tanto éxito que Free Fire decidió extender unos días más su temporada Para que los jugadores puedan terminar el pase Recordemos que por ser el primer pase élite o pase fuego A mucha gente se le dificultó al entender cómo funcionaba Y cómo cumplir las recompensas y las medallas, ¿no? A mucha gente se le dificultó al entender cómo funcionaba esto Y cómo cumplir con las medallas y obtener las recompensas Y todo ese tipo de cosas Y fue por eso que decidieron extenderlo 4 días más Así que el primer pase élite o pase fuego Pasó a durar 35 días En vez de durar 31 días como cualquier pase élite normal Ahora, un dato bastante curioso Tiene que ver con las armas dentro del juego Recordemos que Free Fire empezó con una cierta cantidad de armas comunes dentro del juego Ya saben, el kit básico de armas que debe de tener todo juego Como por ejemplo, la AK-47 es muy común en muchos juegos La SCAR, la MP-40, entre otras armas, ¿no? Pero como era de esperarse No siempre iban a existir las mismas armas dentro de Free Fire Y es por eso que Arena decidió implementar un arma nueva al juego Que en este caso sería la primer arma en ser introducida a Free Fire Después de las que ya existían, por supuesto La cual sería la FAMAS Un arma de ráfaga automático que llegó al juego a enamorar a los jugadores La llegada de esta arma motivó a muchos jugadores a usarla Y volverla una de las favoritas dentro del juego por mucho tiempo Y todo eso debido a su buena acogida cuando salió Y es por eso que la FAMAS fue la primera arma en ser introducida al juego en julio del 2018 Gente, bastante tiempo, ¿eh? Algo que me llamó bastante la atención Porque me imagino que aparte de mí Habrá gente al que le haya dado mucha curiosidad al saber cuál fue la primera arma que metieron al juego Y bueno, aquí está la respuesta La FAMAS Bueno, el tema de los personajes dentro del juego es algo bastante extenso Ya que con el pasar de los años El juego pasó de tener habilidades simples y sencillas A tener habilidades que un poco más y te dan superpoderes En fin, si nos toca hablar de primeras cosas que han sido introducidas Pues para esta ocasión deseo hablar del primer personaje que fue introducido al juego Pero antes de continuar Me gustaría ver si saben quién sería el primer personaje en entrada a Free Fire Les haré una encuesta rápida y veremos si aciertan Así que déjenme en los comentarios cuál creen que sea la respuesta correcta Dejando a un lado los personajes que ya existían en Free Fire al inicio ¿Quién fue el primer personaje en ser introducido al juego como nuevo? Opción A, Wukong Opción B, Antonio O opción C, Kla Estos tres personajes fueron agregados con el pasar del tiempo al juego Pero el primer personaje nuevo en existir fue Kla, mi gente Felicidades a quienes acertaron Para esta ocasión, Kla fue introducido al juego en julio del 2018 Con la habilidad que ya todos conocen Peleador de Muay Thai La cual sirve para dar puños enemigos y bajarles mucha más vida Una habilidad que cuando llegó al juego fue usada por Raymundo y todo el mundo Creándose incluso series en donde youtubers hacen retos de ganar solamente a puños Y bueno, lo han hecho La llegada de Kla sin duda fue un hecho bastante histórico Que marcó Free Fire y por supuesto sigue haciéndolo Ya que me imagino que de todos los que están viendo este video Al menos un 70% tiene equipado a Kla dentro de sus personajes O sea, lo usan Y bueno, Kla fue el primer personaje en ingresar al juego, mi gente O sea, el primer personaje nuevo en ser introducido Aparte de los que ya existían Y bueno, llegando a este punto Déjenme comentarles que Free Fire al inicio no era tan agresivo como es ahora Cuando se trataba de atacar Sin duda, era un battle royale común y corriente Donde tenías que jugar de manera inteligente Cubriéndote, buscando zona y usar partes del mapa a tu favor Como las garitas para campear Todo eso cambió de un momento a otro Con una introducción al juego que sin duda cambiaría por completo a la jugabilidad de este Y todo eso debido a su pared glue La cual fue ingresada por primera vez para la actualización de julio del 2018 Desde ese momento hasta el día de hoy Free Fire sin duda se caracteriza bastante por el uso de las paredes glue en el juego Al principio, era algo bastante extraño El poder tener un objeto que te cubra del daño enemigo Pero con el pasar del tiempo La gente aprendió a usar y acostumbrarse a esta pared Siendo de esta forma la pared glue el objeto más deseado dentro del campo de batalla Porque me imagino que aquí todos cuando caen clasificatoria Lo primero que quieren encontrar es Una pared glue Y bueno, el resto también como ya saben las armas, ¿no? Pero la pared glue es bastante necesaria Y bueno, siendo esta también perfeccionada con el tiempo Hoy en día la gente hasta ha encontrado formas de poner paredes de manera más interesante y más rápida O sea, los insanos que ponen paredes agachados, acostados, saltando En la posición que les dé la gana Bueno, pero la ponen rápida Así que mi pregunta es ¿Qué opinas de la pared glue? ¿Sabías que antes no existía dentro del Free Fire? O sea, que la gente antes jugaba sin necesidad de usar paredes porque no existía ¿Sabías eso o no lo sabías? Porque créanme que yo cuando jugaba en esos tiempos no usaba la pared glue Ok, todos hoy en día esperamos cada martes al mediodía la llegada de la agenda semanal en Free Fire La cual por supuesto viene llena de muchas sorpresas, eventos grandes y muchas cosas interesantes que todos esperamos Es sarcasmo por si acaso, ¿no? Porque las agendas semanales han estado tu rifly Resulta que esta agenda semanal ya lleva siendo publicada cada martes por bastante tiempo en las cuentas oficiales de Free Fire Algo que me da curiosidad saber a mí es el por qué lo hacen cada martes O sea, ¿por qué cada martes publican las cosas de la semana? Y no lo hacen cada lunes o domingo Que serían los días donde empieza la semana o termina la semana Como para empezar una nueva, ¿no? Pero bueno, esta curiosidad podemos dejarla para algún próximo video El motivo por el cual nombro las agendas semanales Es debido a que casi nadie sabe o recuerda cuál fue la primera agenda semanal en Free Fire Ya es que esta lleva bastante tiempo existiendo Pero siempre debe de haber una primera vez Y revisando un poco, llegué al día martes 4 de junio del 2019 Día donde fue anunciada la primera agenda semanal En la cual había simplemente texto en los días de la semana Y en la parte de abajo los trajes que iban a salir Algo bastante interesante y gracioso a la vez La primera agenda semanal de Free Fire, gente Bueno, como pueden fijarse en estos tiempos La agenda semanal no hacía eventos los días lunes en el juego Pero los domingos, sí Hoy en día es todo lo contrario Free Fire en la agenda semanal pone eventos los días lunes Pero los domingos, no Un dato curioso e interesante ¿Quién sabe por qué lo hicieron? No lo sé Pero bueno, la primera agenda semanal como podemos observar No tiene nada interesante Incluso hasta es aburrida Ni siquiera te llama la atención Pero algo que sí me dio bastante curiosidad Es el evento del día sábado donde dice S16, arma legendaria fase 1 Evento de recarga desenfrenada Esa arma al día de hoy no existe en el juego, ¿verdad? Pero en la primera agenda semanal, o sea el día sábado La nombraron e hicieron un evento con ella Les voy a ser muy sincero, gente Nadie ha subido video de la S16 en Free Fire O sea que ese evento nunca llegó Y esa arma simplemente desapareció O no fue agregada Un dato muy raro pero curioso a la vez ¿Qué habrá pasado con el arma legendaria S16? ¿Quién lo sabe? Es bastante gracioso porque esa arma salió en la primera agenda semanal de Free Fire O sea la primera Y a la vez es la primera vez que Garena no introduce algo que promete Bastante gracioso, ¿no? Y si mi gente bella, estas han sido 5 curiosidades bien curiosas Que la verdad me llamaba bastante la atención poder traerles al juego Yo sé que algunos tal vez aquí, algunos bastantes informados en el tema Ya han de haber sabido alguno de estos tops Pero te apuesto que alguno de estos te llamó la atención o tal vez no sabías Y es por eso que merezco un buen like, ¿verdad? Tengo bastantes curiosidades, tengo bastantes cosas que puedo volver a subir en una segunda parte Así que ya saben mi gente, pueden dejarme un comentario preguntándome cualquier cosa que deseen saber Y yo trataré de investigar por ustedes La verdad me gustó bastante hacer este video Porque son cosas que llaman la atención Son cosas que te dan curiosidad Son cosas que ni siquiera necesitabas o estabas buscando Pero ahora que las sabes, te gustó saber, ¿verdad? Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar ese buen like Que siempre ayuda a compartir con algún amigo que no sepa de estas cosas Y por supuesto si eres nuevo te invito a que te suscribas Porque esto de aquí va para largo gente Un placer haberles traído el contenido del día de hoy Así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós